Al contrario, estamos diciendo, señor, cumplan con la Constitución. ¿Usted quiere hacer algo y la Constitución se lo permite? Y bueno, si no lo hizo, no alegue su propia torpeza, porque la Constitución se lo permite. ¿Por qué no lo hace? Un problema suyo. Pero no pretenda que por su no hacer, violentemos la Constitución. En poca palabra, para que la gente lo entienda, ¿qué significado tiene la ley 9.871? El mismo significado que establece la Constitución, que hasta que los municipios de la provincia de La Rioja dicten sus cartas orgánicas y establezcan sus tribunales de cuentas municipales, que es una orden, una manda que establece la Constitución, no es una facultad del municipio hacerlo, es una orden del municipio, que se le da a los municipios hacerlo. Y bueno, hasta que ellos no hagan eso, la Constitución dice que el Tribunal de Cuentas Provincial es el que va a controlar los fondos públicos. Los fondos públicos en una república no son del gobierno de turno, ni de sus integrantes. Son del Estado y el Estado es la gente. Entonces, cada gobierno tiene la obligación de rendir cuentas como corresponde. Lo que pasa es que a veces, cuando no nos gusta lo que dice la Constitución, nos levantamos y nos vamos, y no coincidimos porque no me conviene, no me gusta, entonces no la quiero. Y después quiero hacer otra cosa distinta porque no me... No, no, vivimos en un Estado de Derecho, no de anomia donde cada uno hace lo que suele. No estamos en la época de las cavernas, donde los hombres se movían más con el derecho natural y esas libertades que le daba la naturaleza. Estamos en una comunidad organizada, donde todos tenemos que respetarnos, la libertad mía termina donde comienza la suya. Si no, sería un abuso. ¿Qué espera, qué resolución espera por parte de este tribunal? La que sea ajustada a derecho. ¿Cuánto tiempo se da? No, eso lo tiene el tribunal su tiempo para hacerlo y la resolución que espera es una resolución ajustada a derecho. ¿Cuáles son los argumentos que puso de parte del municipio? Bueno, que se violenta la autonomía municipal, absolutamente no es cierto. Porque la Constitución le está diciendo que él puede dictar cada municipio su carta orgánica y crear su tribunal de cuentas, pero como dice la Constitución, no como se le antoje a un gobierno de TUM. ¿Por qué han pasado tantos años y no se conformó... Y eso habría que preguntarle a los municipios del 2008 que tienen esa facultad y no la hace ninguno en la provincia. Las preguntas las tienen que responder ellos. Gracias.